Hola, soy Nico Kisic. Bienvenido al módulo número 3 dentro de nuestro curso Mindful Fitness. Este módulo se llama Mindfulness en acción y vamos a practicar algunas formas de poner todo este conocimiento en nuestra vida, en acción. Entonces, la sesión de hoy se llama la conexión que existe entre la respiración y las emociones. Entonces, respirar es una función que podemos hacer tanto de manera inconsciente como de manera consciente. Así como has hecho los ejercicios pasados de respiración consciente, te das cuenta de que cuando controlas tu respiración puedes entrar con un estado más calmado, más relajado y después de unos minutos abres los ojos y te sientes súper bien. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando controlamos conscientemente nuestra respiración estamos estimulando el nervio vago, que es un nervio en el sistema nervioso que se encarga de pasar del sistema nervioso simpático al sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel modo que tiene el sistema nervioso en el cual estamos en estrés. Estamos listos para responder ante una necesidad. Entonces, los músculos están listos para hacer fuerza, nuestras pupilas se dilatan para ver menos amplitud y ver con más concentración en un punto. Y el pulso del corazón se acelera, la oxigenación se vuelve más corta y eso nos permite responder rápido ante algo que es urgente. Pero es importante no estar en ese modo durante todo el día porque si no nos desgastamos. Muchas veces nos sentimos atareados, nos sentimos presionados o ansiosos y no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está en ese modo. ¿Cómo hacemos? A través de la respiración podemos pasar al modo parasimpático. En ese modo parasimpático el sistema nervioso te hace, te ayuda a restaurar los tejidos del cuerpo. Te permite relajar los músculos, te permite mejorar la digestión y te permite dormir. El puente que existe entre el sistema nervioso simpático y parasimpático es el nervio vago y ese nervio vago lo podemos estimular a través de la respiración. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las emociones? Entonces mostramos emociones cuando sentimos que no podemos manejar algún tipo de movimiento que está sucediendo en nuestra vida. Si estás dando un examen, por ejemplo, y te das cuenta de que no sabes las respuestas a las preguntas que están ahí, te das cuenta que no puedes manejar movimiento y por lo tanto muestras una emoción. Si estás en la calle y ves un accidente o sucede algo brusco, muestras una emoción porque todos son cambios que tú sientes que no puedes manejar. ¿Cuándo pasa esto? Podemos controlar nuestra respiración y de esa forma avisarle a nuestro cuerpo de que estamos bien, de que ya pasó ese episodio. Entonces, en la siguiente sesión vamos a hacer una forma de respiración para avisarle a nuestro cuerpo de que no tiene que estar preocupado, de que no es necesario que esté tenso y este ejercicio te puede servir muchísimo para dormir o para recuperarte de un momento que haya sido emocionalmente muy intenso. Así que nos vemos en la siguiente sesión.